Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Ramón Areces esta nueva invitación a participar en sus coloquios, en este caso sobre rupturas europeas. También agradezco a Manuel Azcona y a todo el personal de la Fundación por su generosidad, amabilidad y el tratamiento exquisito que siempre dan a los participantes de estos coloquios y a mí mismo. Vamos a hablar de Europa y las rupturas porque Europa ha sufrido a lo largo de la historia procesos de unificación y procesos de desmembramiento. En el siglo XIX, predominaron aquellos que llevaron a unificaciones, la unificación alemana, la unificación de Italia, en un solo reino y la formación de imponentes imperios como el Imperio Astrohúngaro y el Imperio Ruso, el Imperio Zarista. Pero en el siglo XX cambiaron las tornas y han coexistido periodos de ruptura, como pudo ser después de la Primera Guerra Mundial, con periodos de unificación, como vino a ser el caso después de la Segunda Guerra Mundial, que, como sabes, con el Tratado de Roma de 1957, pues comenzó un proceso extraordinario y casi milagroso de asociación continental que condujo a la actual Unión Europea y que contaba a 31 de enero del 2020, antes de la salida del Reino Unido, con nada más y nada menos que 28 países. Este coloquio de la Fundación Arece se fija en dos rupturas. La del Imperio Astrohúngaro, correspondiente al siglo XX, porque hablamos de rupturas contemporáneas, y la abordamos desde el punto de vista político, social, cultural quizá y económico, y luego con el Brexit, que también la vamos a abordar desde distintos ámbitos y esferas. ¿Qué ha pasado con estas rupturas, tanto con la primera como con la segunda? Europa retrocedió, le fue mal, fue perdiendo terreno frente a Estados Unidos, por supuesto, e incluso ahora frente a China. La ruptura del siglo XX fue protagonizada por el Imperio Astrohúngaro, la que vamos a estudiar, aunque no fue la única, y la del siglo XXI, que apenas llevamos una veintena de años por el Reino Unido, y no es menor, porque el Reino Unido es un país central en la economía mundial, en la política mundial, pues es el idioma universal que tenemos, la influencia cultural e intelectual es difícil de exagerar. Para ello tenemos, para hablar del Imperio Astrohúngaro y de la historia, a Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, que es catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, autora de espléndidas biografías de Nicolás María Urgoiti, de Juan Mats, de Jesús Polanco, ha escrito sobre empresas y empresarios, el poder de los empresarios, ha sido directora de un también espléndido estudio con luz y taquígrafos del Parlamento, en la restauración, que entonces lo conoció antes de llegar al Parlamento como diputada y posteriormente como ministra en las legislaturas de 2004 a 2008 y de 2008 a 2011, ministra de Educación en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y además es miembro del Patronato de la Residencia de Estudiantes, de la Fundación Estudio, etc. Y sobre todo es una espléndida historia, don. Punto. Y también tenemos con nosotros, para hablarnos de Brexit, al doctor Charles Powell, que es doctor por la Universidad de Oxford y actualmente es el director del Real Instituto Elcano, que es el principal centro de estudios sobre relaciones internacionales de España y además es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU. Ha sido además profesor en Corpus Christi, en el Corpus Christi College de Oxford, Pai Fellow en University College, también de Oxford, y Junior Research Fellow en Sant Antonis. Y luego, pues ha publicado las grandes biografías que hay que publicar sobre los principales personajes de este país, sobre el rey Juan Carlos y sobre Adolfo Suárez, que recibieron además, siendo dos premios y magníficas críticas, y son dos libros imprescindibles para conocer la historia contemporánea española. Y bueno, pues no voy a decir cuántos países han dado conferencias, porque entonces, pero más de un centenar, por supuesto, en los cuatro contes. Y luego hay cosas que me gustan y que envidio, que es oficial de la Orden de la Estrella de Italia, compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido, comendador de la Orden al Mérito de la República de Rumanía y caballero de la Orden al Mérito de la República de Polonia. Eso sí que lo envidio, realmente. Están esas cosas de ser caballero de una orden, ¿no? Bueno, pues ya sin más preámbulos, yo creo, podemos empezar hablando del Imperio Astrohúngaro, ¿no? Que vino después de la Primera Guerra Mundial, que realmente marcó el final de una época, al menos desde el punto de vista económico, como luego si me podré decir algo después. Y nos han quedado dos libros espléndidos sobre lo que pasó antes y después, que es este de Stefan Zuey, que todo el mundo conoce. El mundo de ayer es una traducción y, por supuesto, el de Keynes, que lo voy a castellarizar, Keynes, entre nosotros, las consecuencias económicas de la paz. Bueno, Mercedes, cuéntanos. Cuéntanos. Antes de contar nada, muchas gracias a Pablo por la invitación y a la Fundación Ramón Areces, por supuesto, por permitirme estar en este debate que tengo que reconocer que al principio le... Dice que he pasado por varias fases, ¿no? Al principio entendí bien por qué la desaparición del Imperio Astrohúngaro y el Brexit juntos. Luego me entró una duda, digo, ¿tendrá sentido hacer la comparación? Y luego me he vuelto a pensar que quizás sí, pero bueno, eso no me toca, porque eso es tu territorio. En relación con el Imperio Astrohúngaro, pues cuando me dijiste que si podía contar algo sobre esto, me acordé de un libro publicado hace muchísimo tiempo, de Juan Suá Feito, que se llamaba Requiem por un imperio difunto, que era una historia de la desaparición del Imperio Astrohúngaro, y volví a leer la introducción, de la que no me acordaba, y bueno, lo que hace Feito ahí es manifestar su profunda sorpresa porque considera que la desaparición del Imperio Astrohúngaro era un hecho nuevo en la historia. Nunca había desaparecido un Estado, que es lo que era el Imperio Astrohúngaro, un Estado, no era una nación, era un Estado. Nunca en la historia, salvo en el caso de Polonia, que había sido repartida en varias ocasiones, nunca había desaparecido un Estado de golpe. Y entonces el libro de Feito lo que hace es tratar de explicar por qué, en su opinión, desapareció un Estado que no era un Estado cualquiera. El Imperio Astrohúngaro era un territorio inmenso en Centro Europa, con una población enorme y 11 nacionalidades distintas, dentro del Imperio. Un Imperio, además, con una organización política que era un encaje muy delicado. Era un Imperio constitucional con dos partes, Austria y Hungría, que en 1867 llegan al acuerdo de doble capitalidad, además, del Imperio, en Viena y en Budapest, que funcionaba relativamente bien, es decir, que una vez superados ciertas crisis, pues aquello funcionaba con las mismas dificultades que tenían otros Estados constitucionales en la Europa de la época, que era una potencia económica, que era una potencia militar y que era, yo creo que, no sé si fundamentalmente es una exageración, pero en fin, era el gran centro de atracción cultural, en el sentido más amplio del término, de la Europa de la época. No solamente para lo que todos conocemos, la literatura o el arte, la música, sino también la ciencia, la economía, el derecho. Es decir, Viena, Budapest y Praga son tres capitales culturales impresionantes y las tres estaban ahí en ese Imperio. ¿Qué dificultades tenía el Imperio? Bueno, pues la de cualquier monarquía constitucional presionada por eso que los historiadores hemos llamado la irrupción de las masas en la vida política, es decir, que había que adecuarse a los tiempos y de hecho se hace, se introduce el sufragio universal, por lo menos en la parte austríaca, es decir, que hay... Es decir, desde ningún punto de vista, en 1914, explica Fecho, era previsible el hundimiento del Imperio, que podía tener, repito, los problemas que tenía. Entonces cuenta el mismo autor una comunicación entre el, no sé si era embajador o representante de Francia, escribiendo al presidente norteamericano Wilson en la negociación de la Conferencia de Paz de París, después de la Primera Guerra Mundial, porque está preocupado por las dificultades para llegar a un acuerdo, a un tratado con Alemania y con Bulgaria, que son dos de los países derrotados. Pero el caso de Austro-Hungría no le plantea problema porque lo da por muerto, es decir, no hay nada que resolver ahí porque el Imperio directamente ha desaparecido. Entonces, luego tenemos todas las opiniones contrastadas, no solamente de historiadores posteriores, sino de los que vivieron el Imperio y su desaparición. De aquellos que dijeron que se veía venir, es decir, que era una estructura política anacrónica, a aquellos que no manifestaron nunca ninguna duda de sus posibilidades de supervivencia, los que luego, como es el caso de Swaig, añoraron, no es el único, hay muchos, añoraron aquel Imperio que había existido y que había mantenido todo ese territorio y esa complejidad multinacional, multilingüística, multirreligiosa, etc., la habían mantenido con una cierta estabilidad, lo echaron de menos porque las consecuencias de la desaparición del Imperio, digamos, podemos verlas a corto plazo o a medio plazo, en ninguno de los casos parecen positivas. ¿Por qué? Pues porque en el plazo inmediato es la sustitución del Imperio por un conjunto de naciones nuevas que responden, voy a mirar el reloj porque si no, que responden o que respondieron pues un poco a la filosofía de las conversaciones de paz que en gran parte eran la filosofía política del presidente norteamericano Wilson que incluía en sus 14 puntos el derecho al autogobierno de los pueblos. Entonces, el caso del imperio austrohúngaro era como el más evidente, la más evidente estructura política en contra de esa filosofía política. El problema es que el propio presidente Wilson cuando llega a París y ve lo que era el Imperio austrohúngaro comproba las dificultades de aplicar semejante criterio a unos territorios en los que las poblaciones estaban mezcladas. Entonces, el resultado es que el Imperio desaparece, surgen unas cuantas nuevos estados nacionales que en realidad no eran uninacionales, no lo es Checoslovaquia, no lo es Yugoslavia, siguen siendo estados plurinacionales y además han perdido la ventaja de pertenecer a una unidad económico-política muchísimo mayor en la cual estaban, digamos, asentadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los nuevos estados nacionales que surgen ahí entran en el periodo de entreguerras pues en esta expansión del nacionalismo proteccionista que no es privativo suyo, pero que es toda Europa y constituyen un espacio tremendamente débil. La prueba es que yo creo que menos Checoslovaquia que sobrevive políticamente la democracia checoslovaca, el resto de esos estados que son inicialmente democracias, repúblicas, repúblicas no todos, pero en fin, democracias, quiebran políticamente y entran en guías de un autoritarismo. Y la debilidad de esa zona se convierte en campo de expansión del pan-germanismo, es decir, de Alemania, clarísimamente. Pero si damos, y con esto acabo, sino si damos el salto a la segunda posguerra la debilidad que siguen manifestando todos esos territorios va a ser pasto no ya del pan-germanismo sino del pan-sovietismo. Es decir, que el resultado final de la desaparición del Imperio Austro-Húngaro es un centro Europa extremadamente débil y campo de expansión de las potencias más, digamos, agresivas en cada uno de los momentos. O sea, lo que dices es que yo entiendo que fue un desastre la disolución del Imperio, o sea, hablando casi con palabras a lo mejor algo fuerte, es que fue un desastre la desaparición del Imperio Austro-Húngaro, fue un desastre y fue un desastre no solo para el propio Imperio sino para el conjunto del continente y de las perspectivas incluso de la influencia de las grandes potencias, el Reino Unido, Francia, la Rusia que desaparece, claro, es otro Imperio que desaparece. Entonces, ya sabes que a mí me gusta hacer esto de los contrafactuales y entonces especula sobre qué hubiera pasado, hubiera sido mejor, cómo hubiera sido el periodo de entreguerras y luego tú has hablado del medio y del largo plazo porque claro, eso tiene a lo mejor implicaciones para la Gran Depresión después y para lo que los americanos comprendieron que habían hecho mal después de la Segunda Guerra Mundial porque Roosevelt y Morgentó en el Secretario de Estado del Tesoro y los secretarios de Estado actuaron de manera distinta. Sí, a ver, yo creo que la pregunta es si aquella estructura política podía sobrevivir en un momento histórico en el cual existía eso que los historiadores han llamado también el nacionalismo pujante, es decir, la moda, pero en fin, la tendencia de todo el siglo era sustituir viejas estructuras imperiales por estados nacionales, entonces resistir aquello tenía una gran complicación, podría haber, eso habla Ventura algún historiador que ha escrito sobre eso, podría haberse sustituido ese imperio digamos constitucional un tanto atrasado políticamente por algún tipo de confederación de estados nacionales, eso se lo pregunta algún historiador, yo no sé si esa pregunta tiene contestación, desde luego no hubo lugar, habría sido la salida para evitar un desmembramiento que debilitó a cada uno de los estados nacionales que salieron de ahí y que luego se arrastró con consecuencias como he dicho yo hasta mucho más hasta mucho más allá. Desde el punto de vista económico y luego ya pasamos a la segunda ruptura y ya vemos que tienen en común o no al final del coloquio, desde el punto de vista económico excepto voces minoritarias mantienen que fue un desastre desde el último capítulo del libro Las consecuencias económicas de la paz de John Maynard Keynes dijeron la fragmentación del mercado, la creación de nuevas fronteras con nuevos aranceles tú te has referido al proteccionismo nuevas monedas nuevos sistemas monetarios y bancos centrales mercados laborales también fragmentados de la misma manera la ruptura del sistema financiero porque los grandes bancos austriacos establecidos en Viena tenían créditos en todo el imperio incobrables y entonces posteriormente claro porque ya ¿a quién se los iban a cobrar? Estaban en Polonia en Hungría en Bessarabia qué sé yo y entonces bueno pues el sistema financiero quiebra y sobre todo el crédito Amstach el gran banco bienes que era como que se yo si quebrase ahora bueno no tiene paralelismos luego está el endeudamiento el tema de las reparaciones nuevos sistemas impositivos la inflación etcétera y una una economía como tú has dicho también más rígida más inflexible y que hubo crecimiento en los años 20 una pequeña recuperación a mediados de los 20 pero inmediatamente y yo y yo creo que fue un desastre realmente entre los que añora bueno no no vi bien aquí tanto como eso no vi bien aquí ni tengo nostalgia ni nada pero bueno añorarlo no pero digo que era un sistema económico que tú decías que políticamente funcionaba y también funcionó económicamente formó parte de la globalización ¿no? a ti que te Charles ¿tú cómo ves este asunto histórico? bueno vamos a ver pues Charles también es el es el director del instituto pero es un historiador a mí lo que más me ha interesado de la de la ruptura del imperio astrohúngaro han sido sus consecuencias con las cuales yo vivo quiero decir hoy por ejemplo estamos en plena presidencia eslovena de la Unión Europea ya sé que no todo el mundo tiene esto necesariamente muy presente en la cabeza sobre todo porque como sabéis las presidencias semestrales de la Unión ya no son lo que eran ¿no? porque los estados miembros tienen menos papel pero hoy he dedicado prácticamente todo mi día a planificar un seminario que vamos a celebrar dentro de un par de semanas sobre la ampliación de la Unión Europea a los países a los Balcanes occidentales ¿no? que realmente es la única parte de Europa que nos queda por integrar y es muy interesante ¿no? porque son son países son países en sí mismos que tienen mucho que ofrecer la propia Eslovenia pues tiene un PIB per capita altísimo Ljubljana es una ciudad magnífica son ciudades y países absolutamente europeos radicalmente europeos en lo cultural en lo digamos en lo científico en lo literario ¿no? pero claro en esta Europa tan compleja en la que vivimos hablar de otra ampliación más pues es realmente un acto heroico ¿no? porque nadie realmente no hay un apetito hay enorme cansancio no hay ningún apetito para seguir ampliando la Unión pero ¿por qué creo? yo soy firme partidario de muchas causas perdidas entre otras la ampliación de la Unión Europea hasta la plena incorporación de los Balcanes occidentales ¿por qué? por lo que vosotros estabais diciendo porque si no lo hacemos este vacío al que se refería Mercedes sigue existiendo y es un vacío que van a llenar otros lo están intentando llenar en concreto Rusia la Rusia de Putin esta Rusia asertiva y redenta inestable potencialmente muy inestable que en el fondo considera que todo eso sigue siendo de alguna manera su patio trasero y China económicamente muchos de estos países balcánicos tienen economías muy frágiles están muy endeudadas los chinos han aprovechado eso para realizar grandes obras de infraestructuras etcétera y nuestro temor es que si nosotros los europeos les damos la espalda ellos con buen criterio en el fondo o quizás por carencia de alternativas pues tendrán que reorientarse durante la pandemia por ejemplo pues Serbia yo viajo bastante a Belgrado era probablemente el único país donde en las farmacias estaban disponibles toda la gama de vacunas existentes en el mundo Sputnik la rusa las chinas y por supuesto las occidentales y eso en el fondo es como una metáfora de las opciones que existen hoy en día para los países los Balcanes Occidentales que como digo creo que antes o después deberemos intentar incorporar para proporcionarles estabilidad y prosperidad a ellos pero también de forma digamos más egoísta si queréis estabilidad y prosperidad nosotros mismos ¿pasamos al Brexit o quieres añadir algo más? No, no, no yo me había quedado en la segunda en este espacio vacío que parece tener una capacidad de atracción sin duda que ocurre después de la primera guerra mundial y ocurre después de la segunda guerra mundial no lo había arrastrado hasta hoy pero tienes toda la razón efectivamente sigue estando ahí antes de la primera guerra mundial se llamaba el avispero de los Balcanes la retirada del imperio otomano deja ahí un espacio que es objeto de de querencia por parte del imperio ostrobúngaro del imperio ruso y esto efectivamente sigue ahí claro y bueno pues fíjate es lo único que quería que antes se me ha olvidado en el libro este de Requiem por un imperio difunto el autor es absolutamente tajante y dice que la desintegración del imperio austrohúngaro no fue consecuencia de los movimientos nacionalistas internos porque tuvieran mucha fuerza y estuvieran coordinados y tuvieran una alternativa sino que fue una decisión política de quienes negociaron la paz en París es decir porque un imperio como ese estaba en contra de la filosofía de la posguerra es decir que no que no fue el resultado de movimientos desde dentro sino de una decisión política que bueno que en opinión del autor evidentemente fue una catástrofe pero eso me trae a la cabeza muchas cosas que vosotros habéis escrito sobre los personajes cómo influye un personaje en particular Woodrow Wilson o Clemenceau o Frank o el rey en los acontecimientos y esa persona ¿no? Hay un tema que no hemos mencionado que es el fenómeno judío de la cultura judía es decir es en el espacio austrohúngaro donde los judíos conocen realmente su momento de mayor esplendor entonces para ellos sí que fue un drama también absoluto y digamos la expresión un poco manida de que si no hubiera existido el imperio austrohúngaro habría que haberlo inventado bueno muchos judíos de los años desde luego 30-40 habrían firmado eso con entusiasmo porque bueno precisamente por su carácter multicultural multietnico era de los pocos espacios en Europa donde los judíos la intelectualidad judía sobre todo se movía con absoluta comodidad y eso en sí mismo las consecuencias que tuvo por ejemplo efectivamente para los judíos la desaparición de un estado que también protegía sus derechos ¿no? sí hay un libro sobre el genio austrohúngaro que ahora no me acuerdo del nombre del autor que es un estudio sociocultural del imperio que tiene un número de capítulos considerable hablando precisamente del protagonismo de los judíos en todo el mundo de la cultura la ciencia la bueno en la sociedad y efectivamente estaban ahí más o menos integrados más en unas zonas que en otras pero sí efectivamente bueno pues pasamos al Brexit Charles Powell no está aquí porque es británico está aquí porque es un historiador y un experto internacional en temas de relaciones y política internacional al margen al parte de que sea británico obviamente pero Charles ¿por qué el gran divorcio? esto ha sido un gran divorcio de unas consecuencias todavía imprevisibles tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea y para Europa en general porque yo creo un gran divorcio después de 43 años ¿no? efectivamente de estar juntos y de que no les haya ido mal a los británicos económicamente al menos desde aquel año dieron un salto espectacular como la propia España con la integración en Europa en 1986 pero el Reino Unido es uno de los países que más se benefició entonces la pregunta siempre es yo lamento profundamente que se haya ido a la patria de los Beatles de Pink Floyd ¿verdad? y de tantos otros que quiero decir y de Mary Kwan porque yo era partidario y soy partidario de la minifalda ¿no? y de Abby Rowe y todo este tipo de cosas ¿no? pero bueno cuéntanos algo que primero el pasado y luego si quieres la situación actual el presente y ¿por qué? ¿por qué? por ese margen tan pequeño además del referéndum bueno yo estoy aquí como historiador y como masoquista porque para mí hablar sobre Brexit supone una experiencia siempre bastante dolorosa ¿no? por motivos que quedarán claros rápidamente pero volviendo a por donde empezó Mercedes ¿no? en el fondo la pregunta que nos hacemos siempre sobre todo como historiadores ¿no? que nos gusta la relación causa-efecto obviamente la pregunta es ¿era esto inevitable y qué lo ha causado? bueno para quienes sostienen que es inevitable yo les recordaría para empezar ¿no? que en el referéndum de junio del 2016 el resultado fue muy ajustado 52% frente a 48% con lo cual y bueno quienes han estudiado con detalle el referéndum y toda la dinámica que se produjo en torno al referéndum creo que han aportado suficientes argumentos para demostrar que se podía haber producido perfectamente el resultado contrario ¿no? la pregunta digamos historiográficamente más interesante quizás sea si el Reino Unido dada su historia su cultura política su papel geopolítico a lo largo de los últimos 200-300 años puede tener una relación amigable y constructiva con the continent ¿no? con el continente europeo bueno mi respuesta obviamente es que sí y como tú bien has dicho Pablo eso se demostró durante esos 43 años ¿no? al mismo tiempo se podía decir que la ruptura era un accidente que estaba esperando por ocurrir ¿no? que era algo bastante previsible ¿no? por cierto yo pongo bastante el énfasis en la culpa de Winston Churchill Winston Churchill hoy en día es un personaje muy popular bueno no en todos los sectores de la sociedad británica pero sí es el británico más popular según todas las encuestas el que mayor aplauso y reconocimiento recibe pero yo por supuesto no pongo en duda su contribución a la supervivencia del Reino Unido en el año 39-40 ¿no? pero creo que es culpable de varias cosas que han tenido que han proyectado una larga sombra sobre la relación del Reino Unido con Europa en primer lugar es culpable o es el responsable de fomentar una idea de excepcionalidad británica ¿no? this island race decía él con la retórica y la oratoria propia suya ¿no? que era espectacular ¿no? una afirmación que hace ya en el año 30 y que luego repite en los años 40 we are with Europe but not of it estamos con Europa pero no somos parte de Europa es decir esta idea también atávica de la superioridad de las instituciones británicas ¿no? la madre de los parlamentos etcétera etcétera eso yo creo que ha proyectado como digo una larga sombra ¿no? y en el fondo muchos británicos sobre todo curiosamente más conservadores que laboristas porque el partido laborista el partido conservador históricamente ha sido más partidario de Europa que el partido laborista es un hecho también que a veces se olvida ¿no? ¿por qué? asociamos Brexit obviamente con el gobierno de Cameron y con el gobierno de Boris Johnson y también antes con Mrs. Sancho pero lo que quiero decir es que hay un mar de fondo hay un cultivo de fondo en los años 30-40 que encarna en cierta medida Winston Churchill esta idea de que el Reino Unido había ganado la guerra no es cierto el Reino Unido sobrevivió a la guerra la guerra la ganaron los soviéticos fundamentalmente y los estadounidenses el Reino Unido ganó la guerra si se quiere pero perdió la paz porque salió de la guerra mundial extraordinariamente debilitado y lo que es interesante es que ya desde el principio y hasta el ingreso del Reino Unido en el año 73 los británicos fueron muy renuentes fueron muy reacios a todo lo que tenía que ver con la integración europea no estuvieron en la ceca en la comunidad europea del carbón enviaron a un funcionario de tercera a las conversaciones de Messina no quisieron obviamente firmar el tratado de Roma crearon la EFTA la asociación de libre comercio como modelo alternativo y finalmente cuando ingresan en el año 73 a los dos años el gobierno de Harold Wilson pide un referéndum para redefinir los términos de la adhesión es decir la actitud ha sido siempre muy reacia hay un gran libro de un historiador que se llama Stephen George que se llama Prison the Awkward Partner el socio difícil el socio complicado el socio que nunca ha querido realmente estar entonces bueno hay quien piensa que con el paso de los años de las décadas se podría haber producido digamos un proceso de socialización política o de spillover político como argumentan los funcionalistas es decir que una integración económica cada vez más estrecha eventualmente habría llevado también a una convergencia política cada vez mayor y que con el paso de los años los británicos habrían aceptado que su futuro estaba irremisiblemente unido al de Europa y yo creo que eso podría haber ocurrido no olvidemos que el Reino Unido también tú has dicho muy bien tuvo digamos se ha beneficiado de la integración europea y no solo eso sino que ha hecho contribuciones muy importantes en la integración europea la más importante el proyecto del mercado interior obviamente no es un proyecto solamente británico pero es un proyecto que el Reino Unido abrazó con entusiasmo entonces por resumir está quien como digo hay quien sostiene que era inevitable este divorcio antes o después fundamentalmente por motivos históricos de cultura política etcétera y otros entre los cuales yo me encuentro que piensan que bueno ha ocurrido básicamente por motivos coyunturales muy específicos fruto de un cúmulo de factores primero la crisis financiera del 2008 que pareció poner en duda la viabilidad y el atractivo de todo el proyecto europeo y segundo la fractura histórica que se ha producido dentro del partido conservador y que David Cameron pensó que podía resolver y también el auge de UKIP claro de los partidarios de la salida y que David Cameron pensó que se lo podía jugar todo a un referéndum hay ciertos paralelismos por cierto con el referéndum de la OTAN en España es decir hay momentos del año 86 hay momentos en los cuales los gobernantes y aquí volvemos a tu idea de los individuos de la importancia de los líderes los gobernantes que no son capaces de resolver un problema dentro de sus propios partidos tiran espatada hacia adelante y digamos que le trasladan la responsabilidad de una decisión muy importante y muy compleja que los electorados realmente no entienden en toda su complejidad a un referéndum en el caso español afortunadamente eso salió bien y en mi opinión al menos y el referéndum del 86 ratificó la permanencia de España en la OTAN en el caso británico salió mal y salió mal por muchos motivos por como digo básicamente tres motivos el uso del argumento de la inmigración la manipulación del argumento identitario y una cuestión más importante quizás que es precisamente las consecuencias no deseadas de la globalización a mi modo de ver la Unión Europea es básicamente el instrumento del que nos hemos dotado los europeos para maximizar los posibles beneficios de la globalización y minimizar sus posibles consecuencias negativas ¿qué ha ocurrido? bueno pues que en el contexto específico del referéndum digamos que esos a los que llamamos a veces la gente que se ha quedado atrás en el proceso de globalización también se les llama a veces los hay un conflicto entre los somewhere y los anywhere los somewhere son las personas arraigadas que tienen un arraigo territorial que viven por ejemplo en las ciudades costeras en el Reino Unido muchas de las cuales de Inglaterra sobre todo votaron a favor del Brexit frente a los anywhere los que pueden vivir en cualquier sitio por su nivel educativo su mayor cosmopolitismo etcétera bueno es verdad que en el contexto específico del año 2016 ese choque entre distintas Inglaterras o distintos Reinos Unidos para ser más exactos permitió a ciertas élites y a ciertos líderes exacerbar las diferencias y en un acto de demagogia en mi opinión absolutamente irresponsable prometer un futuro mejor y paso rápidamente a ese futuro mejor ese futuro mejor no se atisba por ningún lado el proyecto supuestamente es Global Britain un Reino Unido global que va a dejar atrás esta horrible Unión Europea dominada por burócratas no democráticamente elegidos irresponsables que actúan por cuenta propia según este relato según esta narrativa y que el Reino Unido va a romper sus cadenas y va a proyectarse al mundo como una gran potencia tecnológica digital de la industria de servicios etcétera etcétera bueno todo eso ya lo era en el contexto de la Unión Europea no olvidemos que era la segunda economía de la Unión y por lo tanto la idea de que el Reino Unido no estaba digamos cumpliendo sus objetivos o alcanzando sus objetivos económicos por un exceso de regulación europea etcétera creo que ningún experto serio le da mucho crédito mucha credibilidad a ese argumento pero es el argumento que ha calado el argumento que ha calado al final es el de la soberanía el de volver a ser libres bueno yo creo que poco a poco estamos viendo ya es verdad que ha pasado poco tiempo estamos viendo ya que ese era un argumento falaz por supuesto no se iba a reinvertir el dinero que se dedicaba a la Unión en el sistema nacional de salud eso se supo desde el momento mismo del referéndum pero curiosamente la opinión pública sigue dividida esto es interesante no ha habido lo que se llama el que compra algo y luego lo quiere devolver no ha habido realmente lo ha habido entre algunos sectores de la sociedad sobre todo quizás más jóvenes pero los jóvenes habían votado ya mayoritariamente a favor de quedarse entonces yo creo que hay que entenderlo como un fundamentalmente como parte de este rechazo a algunas de las consecuencias de la globalización que ha dado lugar también al fenómeno de Trump que ha dado lugar al auge de los populismos de izquierdas también en algunos países de derechas fundamentalmente sobre todo y el problema es que claro es una decisión difícilmente reversible a mí me preguntan mucho usted cree que alguna vez el Reino Unido volverá a integrarse en la Unión yo no lo descarto pero estamos hablando de algo que puede ocurrir en 20-25 años no antes no sé si quieres decir yo tengo una pregunta para Charles es un comentario muy breve porque me ha encantado la explicación y estoy completamente de acuerdo se me ocurre que una de las evidencias que has puesto encima de la mesa es que en todo el proceso del Brexit y en la decisión final han primado las opciones políticas de líderes concretos en momentos determinados que cualquier racionalidad digamos económica medianamente demostrada es decir que estaríamos hablando de algo que ha podido ocurrir en un contexto político global que se caracteriza por este tipo de situaciones ¿no? es decir yo me acuerdo que yo no sé si fuera si era Juan José Lins el que hablando del periodo de entreguerras hablaba de algo que sobre todo a los historiadores marxistas les ponía un poco nerviosos ¿no? hablaba de la primacía de la política sobre la economía hablando de decisiones que se tomaron entonces fuera de toda racionalidad económica e incluso de intereses económicos evidentes por lógicas políticas en algunos casos individuales entonces aquí estaríamos por lo que tú has explicado un poco en ese mismo contexto ¿no? Sí fijaros que el referéndum del 75 obedece a la necesidad de intentar forjar la unidad en el seno del partido laborista porque se olvida mucho a menudo que los laboristas fueron como decía antes mucho más hostiles al proyecto europeo ¿por qué? porque lo veían como un proyecto del gran capital claro claro eso es la ceca era un cártel la ceca era un negocio franco-alemán controlado por los grandes intereses industriales franco-alemanes y del Benelux y Leibur el partido laborista veía eso con horror y en los años 70 no olvidemos que se acababan de nacionalizar muchas empresas británicas grandes empresas de energía de servicios eléctricas claro entonces los laboristas decían ¿cómo vamos a poner en peligro esto si lo acabamos de nacionalizar? porque esto es incompatible es curioso no tiene nada que ver con el contexto actual pero lo que sí tiene que ver con el contexto actual es que de nuevo tenemos como tú dices muy bien líderes débiles o en algunos casos absolutamente demagógicos como en el caso de Nigel Farage de UKIP un señor que ha trabajado ha cobrado del Parlamento Europeo ha metido a toda su familia como asesores su mujer es alemana en fin todo es un disparate no hay ninguna manera de defender eso desde una perspectiva racional y tenemos un partido conservador dividido con un líder débil como es en ese momento David Cameron que daba por hecho que ganaría el sí y que no encontró los argumentos necesarios para defender la permanencia en parte porque como resultado del relato zacherista que surge a partir del año 79 y que se consolida en el famoso discurso de Brujas de Messe Satch en el año 88 los propios conservadores que decían ser partidarios de Remain de permanecer en la unión en el fondo en el fondo de sus corazones compraban buena parte del relato partidario de salir es decir el argumento de take back control de volver a recuperar el control que es un argumento absolutamente falaz en términos políticos y en términos jurídicos también en un mundo globalizado y en una economía globalizada claro que significa ser soberano en el año 2020 o 2021 en qué consiste la soberanía nacional o estatal a estas alturas y luego el proyecto Global Britain está basado en otras premisas muy dudosas por ejemplo la posibilidad de restablecer o de establecer de nuevo la relación especial que existía con Estados Unidos bueno eso ya hemos visto el poco caso que le hacía el presidente Trump a la pobre Theresa May que corría detrás de él desesperada eso eso no va a ningún lado y ahora con otro presidente distinto da igual incluso un presidente mucho más partidario de tener una relación más fluida con Europa como es Joe Biden Boris Johnson no va a lograr eso ¿por qué? porque el Reino Unido del año 21 es otro Reino Unido ya no es una gran superpotencia hay otra cuestión que se olvida déjame preguntar también una cosa que tiene que ver con algo que has dicho porque las negociaciones fueron complejísimas desde que empezaron una vez que ya se yo a veces he oído y a veces yo también he tenido la impresión de que por parte de de Continent por parte de Bruselas no ha habido la suficiente flexibilidad que parte de la no digo culpa sino porque no vamos a hablar de culpables sino de responsabilidad parte de la responsabilidad de la salida del Brexit está a lo mejor también en los negociadores europeos que no han entendido bien o que no han explicado que que han negociado mal malamente o sea que no solamente está en el en Londres el problema sino que también ha estado en esta otra parte en Bruselas esa es una pregunta y luego tengo otra pero ya para pues yo te animo con encarecidamente que leas el libro que ha escrito Michel Barnier el negociador principal de la Unión que es verdad que tiene la arrogancia propia que uno espera en un enarca francés que además ahora se presenta candidato a la presidencia de la república y tiene una elevadísima opinión de sí mismo yo no voy a defender a Michel Barnier quizás no era el negociador idóneo pero creo que detrás de esto Pablo hay un hay un malentendido peligroso que es que es parte del relato de los Brexiteers que es nos hemos tenido que salir porque nos han expulsado es decir nos hemos tenido que salir porque la organización en la que ingresamos en el año 73 ya no es la misma y aquí supuestamente el salto cualitativo se produce en Maastricht 1992 bueno mi respuesta a eso sería primero ustedes firmaron Maastricht y esto es parte de un equívoco mayor los políticos británicos han mentido sistemáticamente a sus electores y los medios de comunicación también o si os parece muy dura esa expresión han tergiversado la realidad por eso muchos británicos por cierto siguen hablando de mercado común the common market eso acabó en los años 70 después tuvimos un mercado interior y después hemos tenido la unión económica y monetaria está usted hablando de algo que ya no existe ¿por qué? porque los propios líderes británicos como no estaban nunca muy cómodos con esto no explicaron no fueron haciendo pedagogía cada vez que la unión profundizaba su naturaleza por ejemplo acta única europea en 1987 que en buena medida es un logro británico no se le dijo nunca al público británico esto está cambiando en eso estoy de acuerdo contigo es decir mucha de la regulación o mucha de la legislación más bien pro mercado y pro liberalismo y pro no digamos desregulación pero una legislación de le sé faire le sé pasé un poco ha salido del Reino Unido yo creo que eso ha sido por ejemplo para la creación del mercado para el libre movimiento sin duda claro y entonces eso a veces se olvida también es decir abogado del diablo pero yo creo que el Reino Unido compara el Reino Unido con Francia y Alemania dos economías mucho más intervenidas desde luego la francesa que la del Reino Unido y ahora lo es mucho menos realmente por intentar dar siempre hay que tener en cuenta los argumentos del adversario entonces un argumento de ese sector de esos sectores que estaban cómodos con el mercado interior al cual contribuye un comisario británico que ya nadie recuerda que se llama Lord Coffield el blueprint el plan del mercado interior en buena medida es de este señor era un empresario y comisario europeo ¿qué ocurre? que estos sectores dirían bueno el problema es que ese proyecto luego se desvirtúa porque se produce el tándem digamos el tándem franco-alemán al final no abrazó nunca la causa del mercado interior en su versión más liberal digamos económica y al final lograron meter por la puerta de atrás pues toda la legislación social y posteriormente la medioambiental etcétera etcétera bueno y entonces el argumento sería como el Reino Unido no ha sido no tiene la fuerza necesaria dentro para imponer sus ideas es mejor salirse bueno primero eso históricamente creo que no es correcto o sea no es exactamente como se produjo segundo era una unión de 28 estados en la que todo se debate abiertamente obviamente los estados mayores tienen más peso pero el Reino Unido podía haber aspirado y durante muchos años aspiró a ser influyente dentro se tiró la toalla se tiró la toalla yo creo que con la salida de Tony Blair Tony Blair es el último primer ministro que realmente creía que tenía la fuerza política volvemos al liderazgo a la importancia del liderazgo de digamos liderar Europa desde el Reino Unido o digamos atraer al al tándem franco-alemán hacia las posiciones británicas cuando Tony Blair sale del gobierno eso ya se pierde y eso hace yo creo que intelectualmente el Partido Conservador o muchos en el Partido Conservador tiran la toalla lo cual es un drama porque Ted Heath no olvidemos Ted Heath es el que hace que Inglaterra Reino Unido ingrese en el año 73 el europeísta más convencido es un Tory es verdad que era un Wett pero era un Tory es un miembro del Partido Conservador y esa tradición conservadora europeísta se pierde ya con el cambio de siglo déjame que Mercedes tú cómo lo ves sí no cómo lo ves si ya entramos en la última fase del coloquio no me había quedado si tiene algo que algún paralelismo o tal con la desintegración pero tú cómo ves lo del gobierno yo lo veo como un desastre porque no yo coincido en el yo coincido en el desastre yo creo que el paralelismo fundamental un poco en la línea de lo que decía antes pero está un poco traído por los pelos no es en esto del protagonismo de las decisiones individuales de liderazgos o muy débiles o muy populistas en un contexto como el que se produce me estaba acordando oyendo a Charles que no sé si habéis visto un documental que no me acuerdo cómo se llama pero que es la historia de Cummings y de cómo y cómo lanza el take back control es que es el ejemplo más claro de una manera de hacer política que yo creo que iba a decir que está proliferando que se está extendiendo eso es más que evidente pero que tiene consecuencias muy potentes porque tratamos de entenderlas desde puntos de vista racionales y cuando aplicas la racionalidad a decisiones que obedecen a otros decisiones políticas que obedecen a otros motivos pues es que al final te quedas como diciendo y entonces pues sí es un desastre pero y qué pasa porque a mí aquel documental me sobrecogió además ese documental demuestra que hay un aspecto muy siniestro que es el uso de algoritmos el uso de la manipulación de la información que se ha estudiado bastante en relación con Trump pero que también son las mismas empresas a menudo y las mismas personas asesores norteamericanos que van al Reino Unido y que explican cómo se gana una batalla electoral un referéndum en este caso en este extraño mundo en el que vivimos dominados por las redes sociales en el cual los partidos ya no actúan realmente de mediadores entre los gobernantes y el votante porque la relación ya es directa se saltan por encima saltan por encima de los partidos los medios de comunicación tradicionales tampoco median ya no son medios no median porque están las redes sociales entonces lo que hacen estos señores es criminal o sea técnicamente creo que es criminal en el sentido de que están cometiendo crímenes porque utilizan tecnologías sin que los usuarios sean conscientes de que están siendo manipulados ¿y qué pensáis del argumento que también se oye de que bueno la Unión Europea será más unión y andará más rápidamente hacia una unificación política sin el Reino Unido que era como una especie de freno a ese proyecto político común incluso de economía común y tal ¿qué pensáis de ese argumento? y ya vamos terminando y me decís si sois tan pesimistas como yo de que creo que la ruptura esta ruptura es muy muy es muy difícil es muy es una es difícil decirlo pero que es una ruptura que no se puede tomar a la ligera no es por despreciar a nadie pero no es lo mismo que si hubiera ido en su caso el Vaticano o Wittgenstein o Andorra que se vaya el Reino Unido bueno en primer lugar obviamente es un golpe para la Unión Europea estamos disimulando para que no se nos note mucho pero era la segunda o tercera economía depende del momento es junto con Francia el único país que está en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tiene armas nucleares es junto con Francia el único país que tiene una política de defensa potente que es capaz de proyectar fuerzas es decir que es capaz de poner a 100.000 soldados en otra parte del mundo con una presencia global espectacular solamente Francia está más o menos en esa liga por lo tanto hemos perdido en este momento de globalidad al actor uno de los actores más globales de toda la Unión dicho esto los europeístas intentamos hacer de la necesidad de virtud decimos bueno el Reino Unido jamás habría aceptado la moneda única y la presencia del Reino Unido dentro de la Unión daba alas a quienes se resistían a una mayor integración a menudo se colocaban detrás del Reino Unido para no tener que enfrentarse ellos a otros Estados miembros y por lo tanto una vez que el Reino Unido ya no está pues esa oposición ha disminuido el argumento del euro es importante porque yo creo que efectivamente si queremos que la Unión Económica y Monetaria sea una realidad convendría que la casi totalidad de los Estados miembros formaran parte del euro dicho esto bueno podíamos haber encontrado otras fórmulas círculos concéntricos etcétera o integración asimétrica pero es verdad que los por otro lado y hay un contraargumento importante y es que la oposición a una mayor integración sigue existiendo no era solo el Reino Unido el que no compartía el objetivo de una unión cada vez más estrecha ahí están los holandeses ahí están los austriacos hay otros países y por supuesto los del este que tienen una visión distinta yo lo que siempre digo es el lema de la Unión es unidos en la diversidad y esto no es una tontería nos lo tenemos que tomar en serio y vuelvo a tu pregunta sobre si se negoció mal yo creo que no se negoció mal se negoció como se tenía que negociar 27 contra 1 o enfrentado a 1 con la comisión en última instancia actuando de guardiana de los tratados que es lo que está haciendo ahora con Polonia Polonia está poniendo en duda las bases del sistema entonces yo creo que quizás es mejor ser un poco más intransigentes ahora y tú Mercedes como lo ves y terminamos pues yo fíjate ante esta pregunta que has hecho me declaro partidaria del imperio austrohúngaro quiero decir no es verdad yo soy europeísta creo que sin dudarlo porque además yo creo que los españoles tenemos una especial propensión a pensar que Europa bueno para nosotros era la solución y por lo tanto no nos pero y es verdad que la Unión Europea tiene todos estos problemas de funcionamiento precisamente por la diversidad pero no sé si me gustaría una Europa más uniforme quiero decir yo creo que la Constitución Política Europea es una peculiaridad única quiero decir que no existe nada parecido en ningún lugar y que de vez en cuando tenemos la tentación de decir bueno es que no funciona lo bien que debería funcionar porque no es realmente una democracia nacional pues no claro que no es otra cosa entonces si se van algunos estaremos más unidos pues quizás sí pero yo creo que no es bueno y a corto plazo y a corto plazo no lo estamos claro desde que se ha producido desde el 2016 hay dos cosas interesantes primero no ha habido efecto de demostración esto es importante sigue siendo la Unión sigue siendo atractiva hay cada vez más países volvemos a los valkanes occidentales pero es verdad que no estamos mucho más unidos que en el 2016 como dice Mercedes la diversidad es buena por eso citaba el lema el lema es que la gente no lo tiene muy interiorizado y yo siempre pensé que había espacio para el Reino Unido en la Unión y que ese awkwardness esa incomodidad que a veces aportaba el Reino Unido a la Unión en el fondo tenía también muchos aspectos positivos pues tenemos que terminar Mercedes Charles muchísimas gracias yo seguiríamos charlando aquí pero y tratando de ver si estamos mejor o peor nosotros que somos partidarios de una Europa cada vez más amplia y por supuesto de 28 no de 27 y que no con nostalgia pero que vemos con una cierta optimismo o vemos que fue un desastre la desmembración del imperio austro-húngaro pues nos quedamos con estas ideas muchísimas gracias a los dos yo creo que se han tratado muchos temas y los que nos vean pues sacarán sus propias conclusiones y también muchas gracias a la Fundación Ramón Areces por habernos invitado a debatir este tema de rupturas europeas contemporáneas muchísimas gracias muchas gracias gracias